Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos en Demas en Intel Leaks Hoy os traemos un nuevo vídeo en el que estaremos probando La demo de Resident Evil 8 Village Dentro de nuestra queridísima y por supuesto amada Nintendo Switch En formato de Cloud Version Estaremos viendo cuál es el rendimiento de este videojuego Con esta demo que nos están dejando probar En nuestras casitas con nuestras queridísimas Nintendo Switch Podéis hacer vosotros mismos la prueba Desde vuestras videoconsolas Para ver así si funciona bien o no La conexión con vuestra conexión a internet Y también pues con Nintendo Switch En este caso particular estaremos jugando exclusivamente en modo Wi-Fi No con cable de Ethernet Ya sabéis que bueno, con cable de Ethernet mejora la experiencia Así que vosotros si podéis conectar la consola a cable de Ethernet Por supuestísimo, hacedlo porque Mejorará muchísimo la experiencia de los juegos en Cloud Version En este caso vamos a probar en las condiciones más duras El videojuego que es con la conexión Wi-Fi Dentro de nuestras Nintendo Switch Así que vamos a probar cuál es el rendimiento de este videojuego Exclusivamente en este formato de conexión inalámbrica Como siempre chicos y chicas Espero que dejéis vuestros comentarios En la caja de comentarios Con vuestras propias opiniones e impresiones De este tipo de videojuegos Y por supuestísimo podéis dejar un gran likeazo a este video Que yo lo vea Suscribid si no lo estáis Activad la campanita para recibir notificaciones De los últimos videos que ven subiendo Y sin más de lección Vamos a probar Resident Evil 8 dentro de Nintendo Switch Bueno, bueno, bueno Ya estamos en nuestra queridísima Nintendo Switch Vamos a acceder al gameplay demo de Resident Evil Village Cloud Version para Nintendo Switch Y veremos que tal funciona Esta Cloud Version dentro de nuestras videoconsolas Uno de los consejos que os he dado antes Uno de los primeros consejos y más importantes Es que juguéis con cable de Ethernet Pero si no podéis Pues os recomiendo En este caso Que probéis vuestra conexión De Nintendo Switch en modo Wi-Fi Con una red de 5G Eso es primordial ¿Vale? De 5 GHz No de 5G De 5 GHz En vez de la banda de 2.4 del router Eso sería otro consejo, chavales Si no podéis jugar con cable de Ethernet ¿Vale? Red de 5 GHz En vez de de la 2.4 Bien Vamos para allá, chavales Vamos a probar Esta demo de Resident Evil Vamos a ver Cómo funciona el gameplay En formato de Cloud Version Con las condiciones más duras Que en este caso Es con el Wi-Fi De la videoconsola Bueno, pues como veis Nos dan esta advertencia En la que básicamente Nos indican Que Podremos probar La conexión Y la calidad Del servicio Dentro de nuestra región Y en torno de Red Para luego decidir Si comprar o no El videojuego ¿Vale? Así que vamos a jugar A la versión de prueba No sé exactamente Cuántos minutos Tendremos Pero creo que serán Unos 10 Sumadamente Minutillos Para probar La calidad del gameplay Dentro de esta Versión en Cloud Para Nintendo Switch Bueno Pues aquí comienza Chavales Gameplay demo Iniciar Demo del castillo Vamos a ponerlo En dificultad fácil Por lo chavales Porque recordemos Esta prueba Simplemente Es para determinar La calidad De El videojuego En La versión de Cloud Version Con una conexión En formato Wi-Fi Y estoy conectado A la red De 5 GHz Y además Tengo NAT Tipo A ¿Vale? Que es la calidad Mejor dicho De como se conecta O los puertos abiertos A la videoconsola ¿Vale? Para no tener restricciones En El internet ¿Vale? Así que estamos en las mejores Condiciones dentro De la conexión Wi-Fi De Nintendo Switch ¿Vale? Bueno A ver De momento Retardo los controles Si que noto ¿Vale? Si que noto un poquillo De retardo los controles Porque si os fijáis Mirad Muevo hacia la izquierda O derecha Y tarda un poquito Un poquito Como un segundo En Responder ¿Vale? En relación Pues al input lag Que hay Dentro del videojuego Pues efectivamente Hay un retardo Bastante Notorio Entre La acción Que hacemos en el mando Y también Pues Como se ve reflejado En el videojuego ¿Vale chicos? Así que eso Hay que tenerlo en cuenta Es un input lag Bastante Grande En este caso No me acuerdo De la demo esta Chavales Sinceramente La jugué en su día En la Play 5 Si no me acuerdo ¿Es por aquí? Madre mía Chico Pero si es que Está todo oscuro Vale Si Era por aquí Perfecto ¿Vale? Pues Os digo que Esto funciona fatal ¿Vale? Chavales Funciona fatal En el sentido de El input lag Que estoy teniendo Chicos A ver Ahora se caía esto Perfecto Y no recuerdo Exactamente A coño Que esto yo no lo he jugado Chavales Yo jugué En su día Otra demo Activamente Pero si Hay bastante Input lag En las acciones Hay bastante Input lag En las acciones Chavales Madre mía Mucho Input lag Hay aquí Nos acaban De reventar Déjame en paz Ah Que nos hemos quedado Encima Sin Sin cartuchos Muy bien Sin cartuchos Joder macho Que mal funciona Dejadme salir Dejadme salir Bro Tío Que mal va Trunco Vale No puedo salir No puedo salir Bueno a ver La experiencia En cuanto a gráficos Pues evidentemente Es buena Vale Pero hay un problema En los controles Buah Tío Tío Que mal me va What the fuck What Vale Tío Tío Que mal va Funciona muy Tío No puedo pasar Ni siquiera Por la puerta Esta Hostia Me van a reventar Tío Tío Que asco Que asco De juego Por jugarla Así es Joder Tío Es inaguantable Vamos a ir Por aquí Tío Pero si es que Las acciones Se reflejan Después de 8 horas Por favor Por favor Vamos a ver Tío Que mal Que mal Bueno A ver Que no se acaba La versión de prueba No se cuantos minutos Habrán sido No se si han sido 5 minutos Pero como Podréis haber visto Esta versión de prueba Al menos en mi caso Con mi conexión Vale Y en el formato Exclusivamente En wifi Es Injugable Un montón de input lag Las acciones No se ven reflejadas Correctamente Dentro del videojuego Pero en este caso Pues Es decir Que es mi experiencia Con el videojuego Y no en las mejores condiciones Porque en las mejores condiciones Ya hemos dicho Que es con cable De ethernet Esto Tendríais que probarlo Vosotros Chavales Y probadlo Podéis Un día En el que no haya Mucho tráfico Para Probar Esta versión De prueba Porque eso Supongo que Mejorará también No se cuando Exactamente Sacaron la versión De prueba No se si fue ayer O hace un par de días Pero hoy Yo la estoy probando Día 16 De septiembre Para que veáis Pues obviamente El 17 De septiembre Me ha funcionado A mi Así A lo mejor Vosotros lo probéis Otro día Y con vuestra conexión Vuestras condiciones Y región Pues funciona mejor Vale Si que ha habido Otras demos Que tenéis aquí En el canal Intel leaks En nuestro canal Chavales Anteriores En cloud Versión Que aún funcionaban De lujo Y con las mismas condiciones De wifi De red Inalámbrica De 5 gigahercios Y con el mismo tipo De NAT La mejor Tipo A Vale En este caso El Resident 1008 Village No ha sido Una experiencia Satisfactoria Para mi Repito Para mi Vosotros Deberéis de probarlo En vuestra videoconsola Con vuestra red Y vuestra región En concreto Para determinar Si funciona bien Para vosotros Porque esto Cada uno Funcionará De una forma Diferente Al ser El formato De cloud Versión Veremos si De aquí a futuro Mejoran este tipo De videojuegos Dentro de Nintendo Switch Vale Y esperemos Que no lleguen Tantos De aquí A futuro Como es de esperar Bueno chavales Dejo que me dejéis Vuestros comentarios En la cajita de comentarios Con vuestro propio juicio Acerca de esta versión Espero que la probéis Y después de probarla Dentro de vuestras Nintendo Switch Me dejéis En la cajita de comentarios Como os ha funcionado De forma personal A vosotros Ya habéis visto Mi experiencia Ha sido un jugable Sobre todo Por el input lag Yo hacía una acción En el videojuego Al segundo Segundo y medio Incluso los dos segundos A veces Y eso ha hecho Que no pudiese Hacer bien las acciones Dentro del videojuego Habéis visto Que de hecho Incluso En una parte En una zona De la demo Donde había que pasar Una puerta No podía Ni siquiera pasarla Por input lag Que estaba teniendo En relación A la acción Que yo le daba Al jugador En este caso Al personaje Dentro del videojuego Para que pasase La puerta Así que nada Chavales Aquí habéis tenido La mini prueba Y pues espero Sinceramente No lleguen tantos Videojuegos en formato De Cloud Present De aquí a futuro Dentro de Nintendo De Nintendo Switch Porque la verdad Es que son Algunos Buenos Pero otros Dejan mucho de desear Como este Y pues supongo Que Terminará O tendrá mucho que ver Que tipo De servidor Lo esté corriendo Aunque todos Los videojuegos Que hemos probado Aquí los ha hecho Ubitus Así que nada Chavales Nada más Ya no me enrollo Más Espero que dejéis Vuestros comentarios En la cajita de comentarios Y nos vemos En el próximo video Bye bye Hasta aquí El video de hoy Esperamos Que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión Por Nintendo Nos vemos En el siguiente video Oye bro Ya que estás Me dejas ahí Tu like Tu comentario Y suscríbete Suscríbete ya Que quieres Que es el Nintendo Liger Que es el Nintendo ¡Gracias!